Empresario en Vigadeño, postúlate hasta el 30 de julio a la convocatoria Ruta 21, un escenario de crecimiento, fortalecimiento y evolución empresarial a través del acompañamiento técnico y estrategias de financiación. 40 empresas serán seleccionadas para beneficiarse de una plataforma digital, rueda de negocios y una intervención en componentes estratégicos como marketing, eficiencia operacional, componente financiero y modelo de negocio. Posteriormente se elegirán las 6 mejores para recibir un estímulo económico hasta por 10 millones de pesos. Queremos hacer una invitación muy especial a todos los empresarios del municipio de Vigado. Desde la Secretaría de Desarrollo Económico sacamos el programa Ruta 21, donde queremos fortalecer a 40 empresas en temas de marketing, comercio exterior, contratación estatal, análisis financiero, entre otros temas. De ahí vamos a escoger 6 empresas donde les vamos a dar un beneficio económico que lo pueden utilizar en maquinaria, insumos, materiales o tecnología de acuerdo a las necesidades que tengan. El plazo es hasta el próximo 30 de julio las inscripciones. En Envigado sumamos por la reactivación empresarial. Consulta los términos y condiciones e inscríbete en el sitio web desarrolloeconomico.envigado.gov.co Juntos sumamos por Envigado.